Lo que ustedes están observando a continuación es un efectivo de la Fuerza Aérea del Perú en una ropa de camuflaje. Él es un francotirador y lo que está observando a continuación, digamos, es un objetivo que puede estar, chicos, a una distancia de dos kilómetros. Es decir, tiene una capacidad, esta arma, de poder detectar un objetivo hasta esa distancia. Vamos a conversar a ver con él. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, amigo. Bienvenido a RPP. Estamos un poquito agachándonos. Digamos, tu preparación. ¿Cuánto un efectivo puede, digamos, ser entrenado para poder tener la capacidad para poder mostrar este tipo de actividad? Primeramente, tenemos que recibir un curso de calificación como operadores especiales. Posterior a eso, nos especializamos cada uno en su rango. Yo me especializé en la especialidad de francotirador durante seis meses. Durante seis meses. Así es. Muy aparte de mi curso de operador especial, que lo recibí durante un año. Hola, descríbenos un poquito. Bueno, en realidad, esta arma, Perla Romano, es muy impresionante. ¿Nos puede describir un poquito esa arma que estás utilizando? ¿Cómo no? Este es un arma de fabricación inglesa. Es de última generación. Es una Kurasi AS-50. Como bien propiamente dice, su calibre es 50. Tiene un alcance máximo de tres kilómetros y un alcance efectivo de dos kilómetros. ¿Y tres kilómetros? Así es. Es impresionante, en realidad. ¿Y este camuflaje te ayuda, digamos, a que tu enemigo no pueda ser visto donde parte el cuello, verdad? Exactamente. Nosotros contamos con diferentes tipos de camuflaje, pero en esta ocasión estoy de acuerdo a una zona selva. Una zona selva. Ok, muchísimas gracias. En verdad es impresionante ese arma que puede llegar a alcanzar tres kilómetros. Tiene tres kilómetros.